Bueno, aquí seguimos en la alegría, en la que estamos repartiendo el pastel. ¿Qué le pareció el pastel? Espíritu, evidentemente, pero aquí estamos, en familia. Gracias, señores. Señor subitor, bendiciones para usted por hacerme feliz en este momentito a mi hijo. Bueno, hasta hoy 21, porque el cumpleaños de él fue 17, pero... Bueno, de hecho lo íbamos a hacer el propio día, pero por la situación de la lluvia... Claro, el tiempo que está malo. Sí, el tiempo que está malo, sí. Pero dígame algo, ya anteriormente ya le habían celebrado a German su cumpleaños de esta manera? No, ni es, ni es. Sí. Usted sabe que nosotros vivimos quebrados, 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 comidos. Y gracias a este suscriptor, se pudo celebrar el suplemio de mi hijo, esta alegría, mire. Compartir un poco con los amigos, con los mis amigos. Sí, sí. ¿Ves? Y lastimosamente, está cayendo agua y no pudimos tener el resto de gente que esperábamos. Que se esperaba. Sí, porque viendo la realidad, pues sí, hoy sí, tenemos bastante, pues son cuatro pizzas y pues este... Pero bueno, ¿lo vamos a comer o lo vamos a comer? Eso sí. ¿Ah? ¿Eso no me va a arruinar? No, esto no me va a arruinar. Que se olviden los dueños que hacen en ese pastel, se va a arruinar. Pero hay pelotas para las pandillas. Y también, ¿y qué vamos a hacer ahí con...? Mire que esa piñata... Hombre, me está dando un mille. Ajá. Que esa piñata la voy a quemarlo para el año viejo. ¿Para el año viejo? Sí, porque... Sí. Porque para el mal aspecto. No, pero vamos a ver, tal vez hay una escapadita y le vamos a reventar con los niños que están. No, pues, si no, pues, así, bueno, yo sé que muchos suscriptores... Hay mucha agua, mucha agua. Yo sé que muchos suscriptores dirán, este, bueno, no, que los niños se van a mojar. No, pero acuérdese, que cuando uno era niño, ¿cómo...? Bueno, yo cuando estaba pequeño, ¿cómo me encantaba salir afuera cuando estaba lloviendo? En calzoneta. Ajá. En calzoneta chiquita y aquel montón de charcos en los pies. Y salir a monterse, a meterse a los charcos. O sea, ese es el momento del niño. Ese es el momento. Un ejército, sí. Sí. Aunque no tenga nada, pero ese es el momento del niño. Vivir el momento, vivir la... Yo entiendo que antes no había esas cosas que hay ahora, enfermedades. Imagínese que lo que es la reserva natural, como el agua, las quebradas, los ríos, están contaminadísimos. Ya hoy por lo menos yo con eso, yo tengo más cuidado con mis hijos. No se van a meter en la quebrada que tengo que llevar, no se van a meter porque estas quebradas están contaminadas. Sí, están contaminadas, sí. Entonces tengo que estar al mar y a ellos cuidarlos, que no me les vaya a resultar algo. Sí, sí, sí. Aquí está. Aquí tenemos el pastel. Aquí están los señores que nos están acompañando. Aquí nos están acompañando. Aquí están los niños también que ya le quieren dar duro a la piñata. A rato lo voy a colgar y yo lo voy a poner como cuando se agarran los boxeadores. A puro puño limpio lo van a reventar. ¿Qué? ¿Estás con ganas de darle duro? ¿Y es que se está riendo de ese muñeco? ¿Viste? ¿Yelma? Se está riendo de ese muñeco de vos, mira. Sí. ¿No sabes por qué se está riendo? Sí. Porque le está diciendo que el otro año va a ser más grande. Más grande él va. Más grande, sí. Ahorita está pequeño. Ahorita está pequeño. Sí, sí, sí. Estas aventuras pasan. 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 Sí. Así va con el tiempo, va pasando, va pasando. Las aventuras son pasajeras. Cuando llegue a los 15 años ya va a ser otra aventura. Otra aventura. Otra aventura. Es como un adolescente. Cuando llegue a los 18 años, otra aventura. Cuando llegue a los 20 años. Es una etapa que se va llegando a cada su momento, quiero decir. Es que es una etapa de la vida. Sí, después solo los recuerdos quedan. Sí, después solo los recuerdos. Eso es lo que estábamos hablando con él. O sea, que después solo los recuerdos quedan de la niñez. De lo que fue niño uno. Jugar en el lodo. Jugar en los charcos. Así como usted está por allá. Ajá. Entonces, o sea, y quedan esos recuerdos. Y esos son los únicos recuerdos que quedan marcados para toda la vida. Es ser niño uno. Es ser uno inocente. Yo me acuerdo que antes, por allá en mi lugar, en Nicaragua, hay unos enormes ríos. Y cuando estaban hasta aquí, bueno, que hasta acá yo abarrastraba, el gusto mío con otros primos míos, mis hermanos, mi hermano, subieron uno a los metieron, mira, al río. Pero íbamos a salir un poquito, como unos dos kilómetros, solo nadando. Qué gusto nosotros. ¿Se tiraban? Se tiraban. Nosotros los tirábamos. Como del aspecto de yerma, un poquito más grande. Pero nosotros éramos felices, así. Eso es lo que le estoy diciendo. Y entonces muchas veces, muchas veces uno como padre comete un error. Y el error es, es como, como le diré, no dejar que los niños se diviertan a la manera de que ellos se quieren divertir. Porque ese momento de la niñez es que ellos les quedan. Claro, hay veces que él me dice, papá, me dice, voy a ir a jugar a tal parte. Yo sé a dónde lo dejo ir a jugar. Sí, siempre tiene que ver la precaución. Sí, entonces, bueno, está bueno, váyanlo. Pero yo le marco el tiempo. Y usted se me viene a estar de ahora. Está bien, papá. Si así le parece, va. Si no, pues, no hay salida. No, papá, está bien. Él se va. Sí. Viene a la hora que yo le pongo. Porque nosotros ahora, en ese tiempo, nosotros no medían el tiempo también. Y tenemos que hacer así lo mismo con ellos. Sí, sí. Así estamos, pues. Bueno, y gente, ¿y usted cómo se siente? Cuénteme. Ay, que estoy feliz porque estamos celebrando que tenga debajo de agua el cumpleaños del niño. El cumpleaños del niño, sí. Y gracias porque nos ayudó la persona para hacerla, esta amiguita del niño. Sí. Y bueno, pues, aquí seguimos. Y vos lo dirás, ¿qué le voy a decir a la de... Y usted, mi amor, qué va a decir? Ah, que gracias por los años de mi hermano, de Dios, que nos cuiden a ellos, y yo pito, y que no me les voy a tocar y sentir más. Ay, está, niño. Va, pues. Pero no deja el dulce. No, 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 no. No. Esa mujer es incansable con los dulces. Mi amor. ¿Y qué es un solo rebotico? Un solo rebotico, ¿va a decir usted? Dulce. Este, gaseosa, pastel, ¿y qué más vas a querer? De aquí, también. Y brigole de Sancochado los vas a querer también. También. Ay, cuida. ¿Cómo pueden ver? Bueno, y ese, y ese... Lupita. Y ese vestidito, ¿qué anda fue el que le dio...? Don Arcile. ¿Ah? Don Arcile. Ah, ese es Don Arcile. Ah. ¿Y los zapatitos? ¿Quién se los dio? ¿Y qué más le trajo a Don Arcile? ¿Qué? ¿Los zapatos? ¿Qué? ¿Y el... ¿Y el... ¿Y el triciclo? ¿El triciclo? ¿Y lo tenés guardado? Sí. ¿Y el triciclo? ¿Sí? Ahí también, Yerman y anda puestos los zapatos que le dio Kelly Quintero. Ella fue la sucriptora que le mandó esos zapatos a... Kelly Quintero. A Yerman. Sí. Gracias a Kelly, que Dios me la acuide, me la guarde. Sí. Me la hizo... Este día tan feliz a mi hijo. ¿Sí? Y pues, este... Bueno, y todos los suscriptores, pues, que han ayudado a esta familia, y también todos los suscriptores de las aventuras de Sergio, que por ellos, es que, por todos los suscriptores que miran los videos, es como ustedes llegaron a los corazones de esta persona. Porque si no hubieran suscriptores que miran los videos, creo que no, no se hubiera dado a cabo todo esto. Sí, sí, claro. O sea, entonces, yo siempre le doy la gracia a todos los suscriptores que están siempre viendo los videos de las aventuras de Sergio. Claro, claro. Sí, porque, no crea, esto ha sido una gran bendición que nos han vendido, los suscriptores. Bueno, mire que, gracias a unos amigos, este amigo que tengo aquí, mire, el juez que me los conectó a usted, ¿eh? Vino las impotas, lastimosamente que no me vino la muchacha. No vino. A ver, porque muy amiga, me dijo ella con usted. Bueno, y cuéntenme un poquito del trabajo de la casa, todavía no se ha podido hacer, siempre va por la misma circunstancia de la lluvia, que no hemos podido traer lo que es la arena, el camión no ha podido entrar. No. Por lo, así no, así no entra agorita. Por la circunstancia, pero, primeramente Dios, el proyecto sí se va a dar, el proyecto sí se va a hacer. Yo me voy a llevar. Ya todo, todo el material ya se ha comprado, lo único que falta solo es la arena. La arena, para comenzar a hacer el piso. Sí. Pero yo voy a llevar, mire, yo tengo así esto, yo pienso, yo siento en mi corazón que, que me dio, este es el último atormenta de agorita, ¿ves? Mire, mire, figúrese que yo tengo dos manzanas de milpa, y ya está de cortarla para tapicar. Entonces voy a cortar primero la milpa, en lo que estoy cortando la milpa, se está secando la entrada para entrar con la arena. En lo que ya tenga cortada la milpa, le doy paso a hacer el piso. Mire, cuando ya llega a hacer el piso, entonces yo empaco el maíz, el sacato, para empezar hasta picar el maíz, y ya entonces, y el trabajo del piso ya queda terminado. Ya los suscriptores, si quieran mandarme alguna ayudita, pues, eso es lo que va a dictar su corazón, ¿verdad? Algo le falta a algunos suscriptores, a ver, como usted sabe que eso es como un tesoro, los suscriptores son un tesoro. Sí, sí. Mire, porque, imagínese que yo estoy solicitando que me echaran la mano con la luz, usted ya lo vio, es que es en oscuro, mire. Sí, sí, aquí no hay luz eléctrica, y tal vez algún tesoro de esos suscriptores, que me echen la mano. Bueno. Sí, a veces, yo he estado viendo en el Facebook, niños que tal vez van a, están estudiando y van a, que están pasando la misma situación que a mí, que no tienen luz, y se van de un amigo que no tiene luz, y a veces los, los vulgarean, les dicen palabras descompuestas, y a veces eso, a veces me saca lágrimas, que pareciera que es mi hijo que me le dicen esas cosas, ¿verdad? Oye, entonces, y eso es lo, lo que a mí, a veces me remuerde. Sí, sí. Entonces, yo no quisiera que mi hijo pase así, entonces, ahí voy a ver, yo, sabe, hasta cuándo voy a llegar aquí. Lo que sí, tengo una, una, una razón, que yo no reniego con lo que mi Dios hace, y gracias a los suscriptores, me han ayudado, unos poquitos que ha salido, que ha podido, que ha podido.